Alejandro Fernández confiesa que su padre Vicente Fernández lo insultó por hacer un disco romántico. En una entrevista que ya se volvió viral en plataformas digitales, Alejandro Fernández revela que su padre Vicente Fernández lo insultó durante los primeros años dentro de la música, ya que no estaba de acuerdo con una de las decisiones que tomó el potrillo respecto a su carrera dentro del género regional mexicano. El potrillo confesó que uno de los momentos más difíciles de su carrera es tener que enfrentar a su padre en una decisión sobre uno de sus álbumes. Según palabras del mismo Alejandro Fernández su padre lo llegó a insultar y estuvo enojado con el alrededor de dos años, pues se negaba a que su hijo cantara canciones en estilo romántico o bolero y que dejara de lado los temas rancheros. Le digo a mi papá, ¿sabes qué papá me voy a cambiar a hacer un disco de boleros? Me va a dirigir Emilio Estefan y fue el grito en el cielo, ¿qué estás diciendo? No has visto todo lo que he hecho, te he estado cuidando. Y yo le daba mis puntos de vista, reveló el intérprete de Me dediqué a perderte. Otra de las cosas que dio a conocer el hijo de Vicente Fernández es que, aunque tuvo una buena relación con su padre y siempre lo amó, en cuestiones de trabajo tenían diferencias ya que su carácter era muy similar y eso los hacía chocar. Pero con el paso del tiempo lograron acoplarse e incluso el charro de buen titán aceptó que llevara a cabo el disco con Estefan. Teníamos muchos puntos de vista en común, pero al mismo tiempo porque no fuéramos iguales yo me quería diferenciar. Mi papá me decía, tienes que hacer lo mismo que yo hago, no, yo no quiero ser una copia tuya. Aunque su padre no estaba del todo de acuerdo, Alejandro Fernández logró lanzar un disco con Emilio Estefan, que se convirtió en uno de los grandes aciertos en su carrera como cantante. Pues se trata del álbum Me Estoy Enamorando, una producción que vio la luz el 23 de septiembre de 1997 y que incluye temas como Si tú supieras, En el jardín y No se olvidar, que se convirtieron en melodías muy escuchadas de su carrera.